Y tengo entendido que eres el segundo mejor defensa central en la historia del Barça. ¿Ah, sí? ¿Con quién te gustaba jugar más, con Puyol o con Rafa? Que después de tanto que rumor, no se va a llamar Kings League México, sino Kings League Américas. Mira el Camp Nou, ¿sabes que esto es el Camp Nou, no? ¿Ya lo estás deshaciendo? Voy a cobrar por firmas y por fotos, ¿eh? No, aquí nos hemos puesto en una zona complicada. ¡Tregua Piqué! ¡Tregua Piqué! ¡Nos atacan los zombies! ¿Y qué se necesita para ser presidente? ¡Hora sí! ¡Vas a conocer lo que es adorar a Dios en tierra ajena! ¡Ya lo vieron! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Y aquí está! ¡Quédate, Piqué! ¡Vólate con el escorpión dorado! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, genial, paseando por Barcelona contigo aquí en Descapotables. Sí, hace mucho que yo te veía desde tu último escándalo. ¿O sea, ayer? Bueno, no, ahora hace tiempo que estoy relajado, estoy tranquilo. ¡Ah, ya, ya pasó! Eso es cosa del pasado, ¿no? ¡Ahora eres presidente del mundo entero! Bueno, estoy disfrutando de haberme retirado y ahora presidente de la Kings League que nos lo pasamos bien. ¿Cuántos minutos de retirado tienes? Bueno, pues diría, no sé, minutos, no sé, pero ahora unos seis meses, nueve meses ahora. ¡Ay! ¿No extrañas? ¿No te sientes raro? Nada, nada, estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Ya tocaba y nada, ahora una nueva faceta de mi vida y con muchas ganas. Es que la gente estaba acostumbrada a verte en el campo de juego, como toda la vida casi estuviste en el Barcelona. ¿Cuántos años estuviste en el Barça? Pues 15 años y antes había estado siete más en las categorías inferiores. Y tengo entendido que eres el segundo mejor defensa central en la historia del Barça. ¿Ah, sí? Solo después de Rafa Márquez. ¡Ah! ¡No tardar! ¿Qué? No, 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 Rafa, además tuve la suerte de coincidir con él y la verdad que nos llevábamos muy bien. Ahora está haciendo un trabajo espectacular, está en el segundo equipo del Barça, haciendo entrenador. Ajá. Y nada, jugué con él, aprendí muchísimo. Yo era muy joven, él estaba en una etapa más avanzada de su carrera y… ¡Ah! ¡En la extrusiva! ¡Pitadizo que Rafa Márquez era un anciano cuando jugaba ahí! En ningún momento he dicho esto. Sí que es cierto que creo que tuvo un problema en la rodilla el segundo año. Ves, ya está manchando. Que estuvo con él y tuvo que estar parado durante un tiempo pero la calidad siempre la tuvo y jugando con la pelota era de los mejores sin duda. ¿Con quién te gustaba jugar más, con Puyol o con Rafa? Con los dos, la verdad. Tenían mucho nivel, ¿no? De verdad te lo digo, uno estaba más enfocado en tareas defensivas como era Puyi, Rafa era más para seguir jugando y con los dos la verdad que me encontraba muy a gusto, muy cómodo. ¿Sí? Ah, más o menos eran medio troncos. Pero con el pinche Puyol ganaste todo, ¿no? Bueno, sí, con Rafa también, el año que coincidimos con Rafa. No, Rafa no es campeón del mundo. Es cierto, pero… Casi era. Casi, casi. Le faltaba como seis mundiales más. ¿Cuándo fue lo máximo que llegó? ¿México, cuartos de final? Siempre. No, toda la vida a octavos. ¿A octavos? Sí, toda la vida a octavos. Toda la vida es así de, ah, vamos por el quinto partido y nos chingan. Esta vez ni al cuarto llegamos, estamos bien pendejos. Tú sí eres campeón del mundo, campeón de Europa, de la Champions, de todo. Sí, tengo la suerte de haber coincidido con una gran generación de futbolistas, tanto en el Barça como en la selección española y que lo ganamos todo, así que muy contento. Pero ya se acabó eso, ¿no? Ya valió madre otra vez. Se acabó, pero bueno, empiezan otras cosas, o sea que seguimos estando… No, yo digo de la selección de España, ya valió madre otra vez. Ah, bueno, sí, ahí las generaciones también pasan y hay generaciones mejores y otras que no tanto y ahora hay un cambio generacional en España y esperemos que pronto puedan volver a ganar. No, pero se tardaron como 100 años para llegar a ser campeones. Sí, la verdad que una vez hemos sido campeones, pero la valoramos muchísimo. México, ¿cuántas veces? Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Un chingo más, pero nos da hueva. A nosotros nos gusta ser campeones de table dance. Algún día, algún día, a lo mejor en el 26 que lo hacéis en casa. Ah, pues bueno, ahí yo creo que ahí sí vamos a llegar, te aseguro, al quinto partido. Y eso porque son 45 selecciones ahora. Y entonces, como dijiste, estoy alto del fútbol, me voy a retirar para seguir haciendo fútbol. Sí, un fútbol distinto, un producto... Un fútbol para losers, ¿no? Un fútbol para gente, te diría... Con capacidades distintas. Bueno, que les gusta un fútbol más distinto, no sé cómo llamarles, que no me quiero comparar tampoco con el fútbol. Es cierto que jugamos con una pelota y tenemos que meter el balón en una portería, pero creo que son cosas distintas y es un producto totalmente diferente que a la gente yo creo que le está gustando mucho. Es que no sé si aquí también existe esa polémica, pero se ha dicho en los periodistas de México, de Latinoamérica, que dicen que están compitiendo directamente contra el fútbol. Y los puristas dicen, no, nunca se va a sentir lo mismo y la chingada. Los jugadores son los que llenan los estadios allá, los presidentes son los que tienen que estar llenando. Se hace un desmadre y empieza esa polémica y ese pique natural. ¿Aquí también? Sí, bueno, aquí hay el debate también, pero siempre nosotros hemos dicho que en ningún momento queremos compararnos con el fútbol. El fútbol es el deporte rey, el deporte más seguido en todo el mundo con diferencia y lo va a seguir siendo siempre. Nosotros queremos crear un producto nuevo en el cual está más cerca del entretenimiento, del espectáculo, del show, pero sin perder la parte competitiva que yo creo que hace que la competición tenga sentido y a la larga dure por mucho tiempo. A la larga se acostumbran los que quieren. Sí, yo creo que cada vez mucha más gente está siguiendo la competición, siguen más partidos, más contenido. La suerte que tenemos es que en redes hay contenido todos los días a todas horas sobre la Kings League, cosa que en el fútbol es más complicado porque ahora mismo hay una rueda de prensa por semana. Se habla menos durante la semana de los partidos porque los clubes quieren proteger más a los jugadores, no aparecen tanto y en cambio en la Kings League los propietarios son streamers. Cada día se habla de muchísimas cosas, de muchos rumores, de muchas polémicas y esto hace que cada vez le atraiga más a más gente. Para la gente que no está acostumbrado a deportes raros, como equitación vegana y eso, como la Kings League, ¿qué es la Kings League? Un güey ha estado en coma los últimos cinco años y se levanta un día y dice, no mames, la Kings League, ¿qué chingados es eso, Epique? Bueno, es una competición de fútbol 7 en la cual se juega indoor y es una liga privada de presidentes en los cuales la mayoría son creadores de contenido y esto hace que, bueno, que haya muchas comunidades, sobre todo la de estos presidentes, que estén muy involucrados en la liga y luego lo que pasa, que a la gente le gusta mucho, es que durante el partido pasan muchas cosas. Ajá. Y, por ejemplo, pues hay un dado que se tira en el minuto, cuando quedan dos minutos para acabar la primera parte, si ese dado... ¿Como si fuera un juego de mesa? Como si fuera un videojuego, sí. Ajá. Si tiras el dado y sale un tres, entonces el partido de golpe se convierte en un tres contra tres por esos dos minutos que quedan de primera parte. Como una cascarita, tipo teo. Correcto, correcto. ¿No? Que es lo que a la gente al final le gusta, le gusta que haya cambios, que de golpe y porrazo el partido de siete contra siete pase a un dos contra dos totalmente descontrolado. Hay uno contra uno también. Hay uno contra uno. Eso se llamaba canchitas. ¿En serio? Ajá. Y nosotros hacemos el uno contra uno y que no hay portero y no puedes utilizar las manos. ¡A huevo, canchitas! Pero solo puedes chutar desde el mediocampo, no puedes... ¡A huevo, canchitas! Es que no mames. Es que no mames. Es que está muy cagado que ustedes están profesionalizando un deporte, un estilo de deporte, que ya estaba en las calles, que ya está como muy acostumbrado la gente. Porque obviamente no todos tienen la posibilidad de tener un pinche campo de fútbol, soccer, con once jugadores, tres árbitros. Correcto, correcto. Sino cómo lo hacíamos y cómo lo hacemos en el pinche barrio, en la escuela, en todas partes para divertirnos, aunque no juntemos los once, ¿no? Los veintidós. Totalmente, totalmente. Y al final eso es una de las claves, que cualquiera puede participar. Los jugadores son gente de la calle. Hicimos que cualquiera que quisiera apuntarse y jugar en la Kings League lo pudiera hacer. Hacemos como un draft, como un poco el fútbol americano, el básquet americano, y se apuntaron más de 13.000 personas en la primera edición de la Kings League. De ahí escogimos a los 120 mejores para hacer 12 equipos de 10 jugadores cada equipo. Y eso lo que ha creado es que hay, obviamente, 120 jugadores que son de la calle y que lo que les gusta es esto que tú dices. Que pasen cosas distintas. Por ponerte otro ejemplo, los dos últimos minutos de partido se cambia la pelota, en vez de ser blanca es de color naranja, y cualquier gol que metas con esa pelota es gol doble. Entonces te cuenta como dos goles. Estás perdiendo por dos goles, queda un minuto, pero si metes un gol empatas el partido. No va, me está muy cagado. Lo que hay es que cuando el partido acaba en empate, no nos gusta que acaben empate, entonces lo que hacemos es que se decían penaltis. No hay empate, como en el fútbol tradicional sí que se acepta un 0-0 o un 1-1. En la Kings League siempre tiene que ganar alguien, entonces lo que hacemos es una tanda de penaltis, que no son penaltis tradicionales, sino que son penaltis como la MLS en los años 90, que básicamente un jugador desde el medio campo arranca y tiene 5 segundos para meterle gol, lo que es el shootout de toda la vida. Ajá. Los dueños de los equipos son güeyes que saben de fútbol, ¿no? Son streamers que saben de fútbol, o exjugadores de fútbol, como son el Kun Aguero o Iker Casillas. Ah, bueno, esos sí saben, ¿y los demás? Y los demás también saben, pero un poco menos. ¿Como quién? Como Ibai, como DJ Mario, como The Grefg, como Rivers, como Juan Guarnizo. En su pinche vida han patado un balón, Pique, ¿por qué inventas a gente que no tiene ni puta idea? ¿Tú crees que no tiene ni puta idea? Claro que no, se sabe. No terminaron ni la primaria. ¿Quién lo dice esto? Lo dice la gente. ¿Qué dice la gente? Hay que tener personalidad, hay que tener personalidad, y la gente dice que sí que saben, que sí que saben, que son expertos de fútbol. Es que está muy cagado que estos güeyes tienen más, obviamente, se hizo al revés la ecuación. Los dueños de los equipos son los que están llevando la audiencia a ver los partidos y no los futbolistas, como es en el fútbol tradicional. Y esa es la gracia de este producto, que al final los presidentes o creadores de contenido crean unas comunidades muy potentes de gente que les mete mucha presión por ganar. Es increíble porque los clubes tienen seis meses, siete meses, ocho meses de vida, y parece que sean el Barça o el Madrid que están obligados a ganar todo el rato. Pero ahora tú le estás quitando protagonismo a los jugadores porque me dicen que odias a los jugadores, estar resentido con ellos. ¿Quién lo ha dicho esto? ¡Todos lo dicen! Pero, ¿qué dices? Nos tratamos increíble. Nos tratamos increíble. No, yo digo los futbolistas de verdad. ¡No! Te estás quitando protagonismo gracias a tu exitoso negocio. Sí, todos los futbolistas de verdad nos están viendo en los vestuarios al acabar el partido y en los entrenos nos están viendo la King's League. Les gustaría, les encantaría jugar. Pero nada más para ver cómo se madrían tú y el pinche Iker Casillas. Y ya no te digo en el 2011 que pasasteis por el Bernabéu, ¿te acuerdas? ¿Eh? La plantilla esa de Pepe. Que no hombre, que no, que no, que les encanta el producto, que les encantaría jugar un partido de King's League. ¿Ah, sí? ¿Quién ha venido de famoso? Ha venido Chicharito, vino del primer partido. Chicharito está lesionado, con razón se lesionó. No, pero no estaba lesionado cuando vino. Vino Chicharito, vino Ronaldinho, vino Shevchenko, vino Pirlo. Ha venido, han venido millones de personas. Y también hace poco vi que te fuiste a echar unos pinches tacos a México. Oh, sí. Grande. Y ahora resulta que después de tanto pinche rumor, no se va a llamar King's League México, sino King's League Américas. Correcto. ¿Qué chingados es eso? Es cierto que va a suceder todo en México, porque el pabellón, el venue va a ser en México. Ajá. Pero es cierto también que varios de los presidentes o creadores de contenido no van a ser solo de México, sino que van a ser todos de habla hispana, pero de toda América. Es decir, puede haber dos o tres que van a ser americanos de habla hispana. Luego hay mexicanos, hay argentinos, hay colombianos, hay chilenos. Entonces queríamos englobar una liga de toda esa región. No te fue suficiente con España. Ahora también vas a ir al continente americano. Y nos encanta, porque en España tenemos una liga que juega de 4 a 10 de la noche, que es primetime en España, pero que toda la gente que nos quiere consumir en Latinoamérica, Centroamérica o hasta en Estados Unidos, es por la mañana o de madrugada, que la gente pues le cuesta mucho más, obviamente. ¿A quién le va usted, a Madrid o al Barça? ¿Eh? ¿Al Madrid o al Barça? Tú mismo, mira que te vas al lado. ¡Ah! Entonces, mira, te dio miedo, te dio miedo decir a quién le vas. Dígalo. ¿A quién le vas, a quién le vas? ¿Eh? ¿A quién le vas, confiesa? ¿A quién le voy? Ajá. ¿A quién le voy a ir? No sé, tú dime. A tu mismo niño. ¡Ah! Puede ser al español de Barcelona. Han salido todos los buenos, todos los de mi temporada se han mirado. Pues entonces, ¿por qué los dejas ir? Yo, porque no les dan plata. Ah, pues sí. Pues tampoco puede jugar hasta los 57 años de edad, también. No mames. ¿Cuántos tienes tú, Piqué? 55. ¡36! ¡36! ¡36! Aún le quedaba un poquito. Pues sí, pero la gente es huevona. Bueno, sí. Yo también lo hubiera plegado como él, eh. Ya, un poco, eh. ¡Hasta luego! ¡Chao! La gente te reclamó porque te retiraste muy temprano. Bueno, la verdad que intenté jugar hasta que disfrutaba. Hasta que el tiempo, hasta que el cuerpo aguantara. Hasta que disfrutara en la cancha. Al final, no, tuve una carrera muy, muy buena y estoy muy feliz por ello. Y estar más años, si ya no lo disfrutas tanto, es mejor hacer otras cosas, que la vida es muy larga. Y además, ya tenía lo de la Kings League en la cabeza y quería empezar un proyecto nuevo. En nuestra competición en la Kings League en España, exfutbolistas no hay muchos. Hay gente de la calle, que sí, que ha jugado a fútbol, pero no profesionalmente. Es una liga de homeless, entonces. Tampoco, tampoco te pases. Tienen mucha calidad. ¿Cómo has dicho antes que eran tachalas, tachalas o talachas? Talachas. 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 Pues esto, pues son talachas. Mira el Camp Nou. ¿Sabes que esto es el Camp Nou, no? Ya lo están deshaciendo. Mira cómo lo están. ¿Por qué lo están deshaciendo? Bueno, porque van a hacer uno nuevo. Uy, no, pues ya. Ya nadie, ya nadie lo este... Ya nadie iba y lo quisieron deshacer, ¿o qué? Estamos, estamos haciéndolo, estamos haciéndolo nuevo y la verdad que... Ah, tú también lo estás haciendo, eres albañino. Bueno, no, porque todos los socios, aquí en el Barça, no sé si sabes cómo funciona, no hay propietario. Ajá. Todos los socios del Barça somos miembros del club y tomamos decisiones por votación. ¿Y qué necesitas para hacer eso? Mira, mira, un barcelonés. Bueno, estamos en la zona del Camp Nou, aquí está lleno de tiendas del Barça. Mira, ahí los tienes. No, bueno, pero aquí ya se armó. Voy a cobrar por firmas y por votos, ¿eh? No, aquí nos hemos puesto en una zona complicada, ¿eh? Porque si empiezan aquí a meterse todo el mundo... ¡Sin querer, qué mierda, eh! ¡Sin querer, sin querer! ¡Rápido, el chinga! Rápido, rápido. El chinga significa rápido. ¡Saludos! Gracias. ¡Traigo a Piqué! 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 No necesita ser futbolista, puede estar cualquier persona. Sí, correcto. Cualquier persona que tenga dos patas, dos piernas y una cabeza, vamos. Y entonces se van a hacer pruebas. No, no, que vas a entrevistar a la policía. No, aquí estoy, claro. ¡Mire! ¡Hola! ¡Tengo inmunidad en España! ¡Pues traigo al ídolo! ¿Qué pasó? ¡Cara de mi miembro! ¡Poto, Rafa! ¡No mames! ¿Cuál Rafa? ¿Cuál Rafa, pentejos? ¡Tranquilos, tranquilos! ¡No mames! ¡Se nos juntaron los pinches! ¡No mames! ¡Ya lárguense, pinches zombis! ¡Nos atacan los zombis! ¡Nos atacan los zombis! ¡No se vayan a romper su madre, pinches chamacos! ¡No mames, soy más conocido que tú, güey! ¡Qué locura, eh! ¡Eran mexicanos, eso! ¡Sin querer queriendo llegué al Camp Nou! ¡Disculpa usted! ¿Todo Barcelona, toda la ciudad, son dueños del equipo? Los socios, los socios. Los socios. Que pagas una cuota al año. Y yo soy socio desde que nací, llevo 36 años siendo socio. ¿Tienes un porcentaje? No, no es un porcentaje, pero tienes un voto. Cuando hay elecciones puedes votar. ¡Oh, que la chico me molesta! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Francia, Francia! ¡Francia! ¡Y le ganaron! ¡España le ganó a Francia! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Saludos! ¡Saludos! apúrate nos van a levantar una multa y ya tienes dueños de equipos allá o no si tenemos dueños quienes van a estar puro mexicanito seguro porque no manches porque dices que se llama latinoamérica si están en México seguramente van a ser puros mexicanos eso es lo que dice la gente bueno hay varios mexicanos te diría que casi el 50% serán propietarios mexicanos y luego pues hay uno ah o sea el 50% hay de otras nacionalidades correcto hay un correcto es que te lo barrillas y le daban sus pinches patadotos cuando estaban correcto que lo ganábamos siempre no estará estará ajá y luego tenemos a otros más que vamos a ir anunciando a medida que vayan pasando las fechas pero sí sí estamos muy contentos porque la mayoría están confirmados chicharito chicharito está confirmado también que salió en el vídeo ya de la kings league cuando hicimos la final ahora a finales de julio y lo confirmamos y la verdad que estaba encantado jerry ¿cómo andas? no te lo vas a creer estoy aquí ligado a un radiador necesito huir ah sí yo sé cómo huir te lo digo si me das un equipo en la kings league americas jugó como jugador en el equipo de ibai para porcinos en la primera en el primer partido de este año y el año que viene pues va a tener un equipo en propiedad en méxico pero eso nunca había pasado que un futbolista en activo fuera dueño de un equipo de kings ¿cierto? la verdad que es el primero la verdad que es el primero también está en activo y será el segundo ajá pero sí, sí así como el Kun y Iker fueron presidentes pero ya estaban retirados estos serán los primeros que estando en activo serán presidentes ¿y por qué no quisiste ser presidente de la de allá? ¿ya era mucho dinero para ti o qué? ser presidente que parece imposible duplicar trabajo si ya estoy al límite ahora ¿cuánto ganas aquí? ¿cuánto ganas? ¿gano de qué? ¿de dinero? ¿de plata? ¿cuánto hiciste en la final? estamos invirtiendo mucho no, no ¿cuántos millones ganaste? estamos invirtiendo mucho estamos invirtiendo mucho ¿y qué ganó millones en esta pinche Final Four? ingresamos pero luego hay mucho coste hay mucho coste ajá entonces te quedaron pocos millones está poco dinero poco dinero ¿y qué se necesita para ser presidente? o sea ¿cómo le puedo hacer yo? ¿cómo puedes ser tu presidente? ¿quieres ser presidente? yo lo hago por altruismo también ah bueno claro o para perder dinero para que tengas views te da igual va sobrado de dinero a ver si te encanta mucha gente ve esas entrevistas mucha gente ganas mucho dinero gano cabrón de dinero no te imaginas pero necesito pues mantener a todas mis esposas tengo un chingo ¿así cuántas tienes? hoy en activo como 15 soy como un pinche capitán mucho trabajo tienes en cada puerto voy dejando una las mujeres así me piden me dicen como un souvenir escorpión hazme un hijo así me piden ¿y cuántos hijos tienes? ahí sí ya perdí la cuenta muchos reconocidos y algunos sin reconocer todos los reconozco pero que los mantengan sus mamás porque ellas me lo pidieron inteligente es consensuado todo esto pero el punto es que ¿cómo le haría uno para estar ahí? bueno nada pues tendrías un equipo a partir de ahí tienes que gestionarlo tienes que coger a gente del draft y a partir de ahí pues crear un equipo técnico con un entrenador segundo entrenador habrá preparador físico fisioterapeutas nutricionistas psicólogos todo lo que quieres hacer todo eso la verdad que se ha convertido muy profesional porque los presidentes lo que quieren es ganar entonces están gastando mucho dinero en tener un equipo técnico muy potente o sea no es una cascadita ya bueno una cascadita o lo podemos convertir en algo mucho más profesional ajá no mames si es un pedo ¿no? bueno hay que dedicarle tiempo y hay que invertir en la infraestructura para dotar a tu equipo de cuanta más gente mejor para poder ganar a ver este ya se te ocurrió te pregunto ¿qué tal un pinche partido entre una selección del Kings League contra un equipo profesional tipo el Barça? ¿en campo de fútbol 11 o fútbol 7? ah pues no sé fútbol 7 ¿no? como la Kings League ¿no? ¿tú crees que competiría bien en fútbol 7? yo creo que sí yo creo que le competiría no sé cuál sería el resultado pero piensa que las normas del fútbol 7 son muy distintas que la del fútbol 11 ¿no les va tan bien a los futbolistas? que están acostumbrados a fútbol 11 ir a fútbol 7 entonces no es como que saque mucha ventaja ¿o sí? no yo creo que es un deporte distinto el fútbol 11 que el fútbol 7 es como si el básquet le pones básquet 5 contra 5 o 3 contra 3 yo creo que cambia bastante oye ¿y por qué nunca quisiste jugar en el Madrid? ¿te daba miedo o qué? ¿miedo a qué? ah pues no sé no más que miedo yo creo que si me hubiera puesto la camisa del Madrid hubiera cogido una alergia que no hubiera podido jugar a fútbol nunca más oye no donde sí estuvo cabrón que la pasaste cabrona es cuando se empezó a hacer la polémica de separar la selección cataluña de cataluña con la de España ahí sí la pasaste cabrón ¿no? no no ahí simplemente pues en su momento hubo espera que vienen ¿me voy a tomar una foto? come on please eso foto con Neymar gracias Neymar nos vemos chido arriba nos vemos tú estabas en un pedo que no era tu pedo nada más que quedaste en medio al final era un tema que ahora no está de actualidad pero en su momento pues bueno había mucha gente aquí en Cataluña que quería independizarse de España y yo como era catalán pero estaba jugando con la selección española pues hubo la polémica esta yo al final pues bueno siempre competí por la selección española y lo intenté hacer lo mejor posible creo que hice una carrera muy buena con la selección y pudimos ganar la Eurocopa y el Mundial sí pero digo es una cosa muy geopolítica y muy de aquel momento que la gente no entendía porque en México también de repente también apareció esa sí esa pero como muy de juego ¿no? así que ah Monterrey se va a independizar de México y este que porque económicamente es muy fuerte futbolísticamente es muy fuerte pero todo es como como de juego aquí si era la de veras y la gente te reclamaba y te decía güey vete a Cataluña la chingada juegas con la española sí eso pasó mucho eso pasó mucho y fueron momentos complicados además la gente también salió mucho a la calle aquí en Cataluña y tuvo que venir la policía etcétera no fue nada fácil pero bueno es algo que ahora pues ha pasado o al menos de momento no es que sea actualidad y nada y están las cosas mucho más tranquilas por aquí pasó el COVID también que yo creo que esto hizo que todo se tranquilizara mucho pero la gente no podía salir ni en la calle y ahora pues ya estamos volviendo a la normalidad desde hace un tiempo hasta se unieron ¿no? un poco bueno sí al final ahora mismo justo hace poco hubieron elecciones y nada se habla como siempre al final los temas políticos van cambiando y así como hace un tiempo era pues tema Cataluña ahora son otros temas como que la ultraderecha pues está creciendo mucho y cosas de estas recordando así como ¿a quién le pedirías perdón por alguna patada que le metiste a alguna pinche barrida que le dijiste no mames ahí sí me pasé de lanza la verdad que a nadie porque siempre intenté ay si eras bien suavecito ahora me vas a decirte siempre intenté ir con buena fe y soy de los centrales más limpios de la historia del futuro ay cálmate tú no he roto una nariz no he roto una pierna no he roto nada así que yo siempre pienso como defensa pues si eres bien pinche ferro y sabes sabes hasta dónde ¿no? sabes qué patada dar o qué cabeza solar y ahora mismo tal como está el mundo del fútbol a nivel de protección de los jugadores y los árbitros lo rápido que sacan tarjetas rojas si haces algo que vas con mala intención lo normal es que te cojan y que te expulsen ¿alguien te dio un madrazo que quieras que vaya y me lo madré? hubo gente que me dio madrazos como dices tú pero fueron fortuitos cortes en los labios en las cejas un poquito de todo cortaron así cabrón hubo un jugador que se llama Correa que juega en Atlético Madrid que tuve una lesión de rodilla por un lance del juego con él pero fue sin intención hay muchas situaciones cuando estás jugando tantos años que al final pues te lesionas pero esto no significa que lo hagan queriendo sin querer ¿qué es lo que más extrañas del fútbol actualmente? te acabas de retirar no sé si es suficiente tiempo para que ya extrañes algo pero si extrañas algo ¿qué es lo que extrañarías? no, la verdad que no estoy extrañando nada estoy muy tranquilo y muy bien como estoy lo único es el ambiente en el vestuario el hecho de viajar con el equipo estar en el vestuario antes de los partidos antes de los entrenos jugar, hablar esto es lo que más extraña a mí me gustaba mucho el formar parte de un equipo y tener experiencias conjuntamente y es algo que ahora mismo pues sí que es verdad que extraño un poco ¿qué canciones te gustan? ¿qué música te gusta? no sé ¿qué quieres poner? ponme algo ahora que se ha puesto mucho de modo a peso pluma ¡ah, peso pluma! ponme algo de algún estilo así que en México se lleve mucho la de peso pluma con bizarra ¿alguna otra de bizarra o ya lo dejo así? no, déjalo así ¿no? ¿tú en los vestuarios que eras el que ponías música el que estabas más tranquilo? yo hacía un poco de todo por la mañana muchas bromas de cómo venía la gente vestida luego pues bromas también de deshinchar las ruedas de los autos cosas de estas ¿le escuchabas las ruedas a alguien? sí la verdad que son muchas horas y necesitas un poquito de ambiente y de contenido para para pasarlo bien que al final la vida son dos días ¿habían novatadas en el Barcelona? muchísimas muchísimas ¿cuál era? y tú eras el que las hacía siempre porque ya eras el veterano bueno hacíamos bailar cuando llegaban al vestuario los hacíamos bailar los hacíamos cantar luego las taquillas también les poníamos dentro de las taquillas cosas sorpresas un poquito de todo pues entonces te vamos a ver pronto allá en México porque ya viene la presentación de todos los que faltan de presentar de la Kings y se va a poner cabrón sí seguramente será mediados de octubre ya lo avisaremos pero vamos a anunciar todos los presidentes tú eres un experto en fútbol yo estoy cabrón yo sé todo cuando le metes canasta y todo cuando haces hoyo en uno todo y cuando lo dejas cago a otro exacto pregúntame algo de fútbol internacional yo te lo sé de nacional también te lo sé ¿que es un fuera de juego? fuera de juego es cuando te agarran en la movida tu vieja en un table dance hay planes para que se enfrenten las dos Kings Leagues sí seguro va a haber una competición internacional que vamos a decir cuando es en el 2024 campeón de campeones o juego de estrellas vamos a hacer los mejores de cada de cada liga los mejores equipos de cada liga van a competir por una competición para ser quien es el mejor de todo el mundo bueno tus redes sociales y donde se entera la gente de todo el desmadre sí en la Kings League en la Kings League Américas que vamos a lanzar las redes en breve y nada y ahí vais a tener toda la información para poder apuntaros al draft para poder seguir la presentación podréis seguir ahí absolutamente todo mira ya estamos llegando sí ¿viste? no mames como relojito suizo pero os esperamos a todos porque la presentación la verdad que va a ser va a ser la hostia como decimos aquí en España ¿ha sido un placer? no, no, no el placer es todo tuyo muchas gracias por todo por la vuelta que me has dado te tienes que despedir con el grito de guerra ¡peluche en el estuche!